Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema ahora, ¿no? Y es algo de lo que hablamos en el comienzo del programa también y que vamos a evacuar un montón de dudas. Yo tengo muchas, ¿no? Yo también tengo un montón de dudas, ¿no? Y vamos a hablar, y estamos comunicados ya con Daniel Félix, el doctor Daniel Félix, que es cirujano plástico. Ahí lo estamos viendo justamente y vamos a hablar en... ¿Tenemos otras cosas? En realidad vamos a hablar del chip sexual. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué beneficios se aporta? ¿Y si hay que recargarlo? ¿Cada cuánto le vamos a preguntar? Doctor Daniel Félix, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Sabes que estás a media sombra? ¿Tenés media sombra? Ah, sí, sí, porque estoy acá en el local. Claro, tenés que correrte para que se te vea luz total. Bueno. Bueno. Ahí está, ahí está parejo, ahí está parejo. Ahí, 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 a ver. Ahí estamos, ahí estamos. Igual el sol se va a ir corriendo, así que vamos a tener que moverlo, pero no importa. Aprovechemos ahora. ¿Qué tal, doctor? Sí, bien, ¿todo muy bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, acá yo estuve explicando que en algún momento hablamos del tema del chip sexual y de la posibilidad de, bueno, poder colocármelo. Pero bueno, hay muchas preguntas que yo, digamos, no puedo responder. Las podría responder con mi lenguaje, pero por eso lo estamos convocando, doctor, para que responda. ¿Cuáles son los beneficios, en todo caso, de ponerse un chip sexual, tanto hombres como mujeres? Perfecto. Primero les cuento. El nombre, digamos, chip sexual es como un nombre más marquetinero que otra cosa, porque en realidad lo que es, es un nombre, digamos, técnico, es pellet de testosterona. La hormona, la testosterona, es la hormona que consideramos la hormona de la juventud, ya que es una hormona que lo que genera es mucha energía, genera muchos cambios en la piel, como mejoras del colágeno. Ahí se cortó. A ver, doctor, nos escucha usted, porque estamos con un problemita de audio nada más. A ver si, a ver, vamos a ver si podemos retomar la conversación. Se cortó, se cortó, así que ahora... Claro, lo que, lo del tema del chip sexual, ¿no? La denominación, lo que decía, es como más atractivo, por así decirlo, comercialmente, por ahí. Y ahí veíamos cuando... Algunos famosos. Ellos se lo pusieron, ¿no? O la bomba se lo... Sí. Ah, y Goicochea se lo puso. Goicochea también se lo puso. Bueno, porque, claro, justamente lo que da son... Mirá la bomba se lo puso y mirá la miradita que te dio. Mirá, Carmen. Bueno, Carmen Barbieri. Carmen Barbieri también. Claro. Bueno, Ernestina Pai se lo puso. Ah, está claro. Ernestina se lo puso. Mirá, ahí estamos. A ver, doctor, ¿nos escucha ahora? Sí, sí, ahí los escucho. Ustedes... Bien, ahora sí. Ahora lo escuchamos. Perfecto, otra vez. Perfecto. Sí, bueno. Nos decía, justamente, que es más marquetinero. Claro, en realidad, el nombre técnico es Pellet de testosterona, porque lo que se coloca es un pequeño comprimido de testosterona que va liberando esta hormona durante un lapso de seis meses. En ese tiempo, esa liberación estabilizada de testosterona, lo que va a provocar tanto en la mujer como en el hombre, es una gran mejoría en la calidad de la piel, del pelo, y una energía tremenda. Lo que te da es muchísima energía. Realmente es como que cargas las baterías. Así lo expresan todos los pacientes. Energía, digamos, por ejemplo, si tenemos cansancio, o trabajamos mucho, o tenemos más energía para hacer ejercicio. Eso sería... En realidad, Andréita, lo que te da es una energía general. Digamos, ya te levantás con una energía especial. Y, por supuesto, que si haces gimnasia, vas a tener mucho más resistencia a la gimnasia que hagas. Pero también lo que te hace esto es aumentar mucho el tono muscular. Entonces, vas a ganar una masa muscular mucho más joven que si no lo tenés. Ah, bueno. Claro. Bueno, eso es importante. Es buenísimo. Ahora, ¿cómo son los pasos para colocarse el chip? Mira, el pellet de testosterona en la mujer prácticamente tiene mínimas contraindicaciones, por no decirte ninguna. Igual, previamente se hace un análisis para ver cómo están tus niveles de testosterona. Y en base a eso colocamos el pellet en la dosis correspondiente. En el hombre, en donde la dosis es mucho mayor, porque la cantidad de testosterona en el hombre es más o menos 1.200 miligramos, lo que colocamos. Y en la mujer es entre 25 y 100 miligramos. En el hombre, la única precaución que hay que tener es que los antígenos prostáticos, digamos, que no tengan ninguna inflamación ni ningún problema en la próstata, si esto no lo tiene, se lo puede colocar sin ningún inconveniente. Doctor, y a partir de... Ah, perdón, perdón, perdón. No, te contaba que la colocación es muy sencilla, se hace con anestesia local en el consultorio en no más de dos minutos. Doctor, ¿y a partir de qué edad recomiendan usar este chip? Tanto en las mujeres como en los hombres. Mirá, en realidad se recomienda a partir de los 35 años, pero yo lo recomiendo más que nada a partir de los 45. Me parece que antes de los 45 no... Es decir, salvo que uno se sienta muy mal o que en el caso de la mujer tengas una menopausia precoz, bueno, está indicado antes. Pero en el caso de un hombre o una mujer que tiene la menopausia normal o la antropausia normal, a partir de los 45 años es cuando yo considero que está bien indicado. Ahora, a ver, vuelvo a cómo se coloca este chip. ¿Qué es? ¿Eso que estamos viendo que es como una pastilla, como un chip de celular? ¿Cómo es? Claro, en realidad es como un comprimido. Tiene la consistencia de un comprimido, no es nada ni plástico ni metálico, sino que es un comprimido que colocamos abajo de la piel. Y ese comprimido tiene la particularidad de ir liberando testosterona, en este caso, en una forma estable y coherente durante 6 meses. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Una incisión? Es decir, ¿un corte? ¿Lo colocan y...? Exacto, se hace una pequeña punción y a través de un aparatito especial como un trocar para colocar el pelo. ¿No tiene cirugía ni nada por el estilo? No, 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 no. Esa anestesia local, un minuto demora la práctica. Por lo menos en mis manos yo lo coloco en un minuto. Después te deja como una curita puesta en el lugar durante 5 días y listo. Pero vos el día que te lo haces, nada más no podés hacer ejercicio físico. Pero al otro día podés hacer ejercicio físico, guañarte, correr, lo que quieras. Bien, y eso, digamos, ¿qué duración tiene? Dura 6 meses. 6 meses. A 6 meses, ¿ustedes saben por el tiempo o tienen manera de hacer un registro, como si fuera un escaneado o algo por el estilo, para saber cómo está... Perdón que lo diga de esta manera, porque lo iba a decir a la bella. ¿Cómo está la carga, entre comillas? Claro. Se podrían hacer controles de laboratorio. De hecho, con la primera colocación se hace un control a los 2 meses y con eso podemos ver cómo están tus hormonas. Pero si no, ya está totalmente estudiado que la duración no es más de 6 meses y el paciente mismo se da cuenta. El paciente generalmente viene a la consulta y dice, Daniel, me quedé sin batería, ya me siento con poca energía, por favor poneme otra vez el pellet y esto ocurre siempre en ese lapso de 5 o 6 meses. ¿Y la gente que tiene hipertiroidismo o hipo, ¿influye o eso, digamos, con el tema de los análisis? No, no, la hormona testosterona es una hormona que no tiene nada que ver con la tiroides y, digamos, te la podés colocar tengas o no tengas hiper o hipotiroidismo. Muy bien. Y doctor, la última. A ver, porque el marketing de esto es la actividad sexual, por ese lado también. Y está bien por el tema de la energía, lo que contaba usted. Ahora, sexualmente, ¿también es un elemento que contribuye, que la verdad que es para todo igual? Porque hay gente que dice, bueno, la verdad que estoy medio caído, esto puede ayudar más que para hacer ejercicio, que yo la verdad que no, no tengo problema de sueño, pero, ¿no es cierto esto tiene efectividad? Sí, sí, por supuesto. Te aumenta mucho el apetito sexual, pero también la energía a nivel sexual, aumenta muchísimo. Cuando hablo de apetito sexual me refiero a que el hombre generalmente, en el caso del hombre, cuando entras en andropausia, es decir, ya a partir de los 50 años más o menos, realmente uno siente que pierde un poco esa atracción tan fuerte hacia la mujer y las ganas de tener ese tipo de relación. Realmente se siente, con esto se consigue 10 días, ya sentís esa corrección un montón. Y a la mujer le pasa absolutamente lo mismo. Pero mucho, se siente mucho ese cambio, realmente muy, muy evidente. Doctor, y el hombre que está utilizando este chip sexual, ¿se le recomienda que, por ejemplo, si tiene la necesidad de tomar la pastillita azul, la tome o no va a ser necesario? Claro, buenísima esa pregunta, porque esto no es un tratamiento contra la impotencia, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso. Esto simplemente es un tratamiento para mejorar la energía de todo tu organismo y eso conlleva un aumento de tu energía sexual también. No está, igualmente, no está contraindicado usarlo con ninguna de estas medicaciones que se dan para la impotencia sexual. Lo pueden usar en forma conjunta sin ningún inconveniente. Muy bien. Y este, bueno, más allá de... Es importante aclarar que la testosterona en el hombre lo que da es virilidad, pero no es un tratamiento para aumentar la erección, por ejemplo. Claro, acá. Sí, se entiende. ¿Y el costo varía? ¿Cómo es? Sí, esto vale... A ver, los costos dependen, por supuesto, varían a lo mejor de un profesional a otro. Yo te digo lo que yo lo cobro en mi consultorio, el Peller para la mujer sale 25.000 pesos y para el hombre 40.000 pesos. Perfecto. Bien, bueno. Doctor Félix, muchísimas gracias por esta charla y la verdad que es muy interesante. Es interesante, sí, sí. Es interesante esto porque contribuye, ayuda, por lo que usted cuenta, justamente a dar energía a gente que por ahí la ha perdido por X motivo y no solamente a la cuestión sexual, como hemos hablado, ¿no? Más en la época de cuarentena, ¿no? Sí, además también es eso, sí. Exactamente. Lo que más se usa es aumentar la energía. Digo que ahora, post-pandemia, hemos tenido una cantidad de gente impresionante para ponerlo justamente por el tema de energía. Claro, bueno. Ojalá ayude también. Doctor, gracias por atendernos, gracias por esta charla, ¿eh? Chicos, chao, gracias a usted. Un placer. Un abrazo grande. Doctor Daniel Félix, ¿eh? Hablando justamente del denominado, conocido como chico sexual. Así que, Fabricio. Ah, me acordé de Fabricio, nuestro camarógrafo, porque ayer cumplió años. Le mando un aplauso a Fabricio ayer. ¡Feliz cumpleaños, Fabricio! No lo pudimos saludar ayer, ocultó su cumpleaños, pero hoy le dimos la cara. Ahí está. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y ya volvemos que tenemos muchísimo más aquí hasta las 7 de la tarde. Daniel, no te vayas. ¡Feliz cumpleaños, Fabricio! ¡Feliz cumpleaños, Fabricio! ¡Feliz cumpleaños, Fabricio! ¡Feliz cumpleaños, Fabricio!